Bartolo tenía una orquesta que es esta, que es esta Bartolo tenía una orquesta que es esta, que es acá Y cuando quiere no toca, no toca, no toca Y cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir Bartolo, Bartolo, Bartolo tenía una orquesta que es esta, que es esta Bartolo tenía una orquesta que es esta, que es acá